Recibo un caluroso saludo del proyecto Las Caracolas. Las Caracolas es una lanza autóctona de corregimiento de Boca del Rosario, el más antiguo del municipio de Puerto Wilches, que relata la forma como una madre y sus doce hijas en las piezas de carnaval lleva los oficios de su cotidianidad propios de la mujer puelerina. A los personajes importantes de la comunidad, como reproche por no ser reconocidas. Fue muy difícil hacer la recopilación de los versos de las Caracolas, porque las señoras que poseen son muy solas de pararlos a conocer. Estos son los avances obtenidos. Lo primero que se hizo fue el trabajo de concientización con estas señoras para obtener los escritos a través de la tradición oral. También se recuperó el diseño del vestuario, los pasos de la danza, la música y los instrumentos con los que se ejecuta. A partir de esta recopilación procedimos a realizar la respectiva investigación apropiándonos de las TIC como herramienta que permite avanzar en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la cultura. El vestuario de la danza. Los instrumentos con los que se ejecuta la danza. El tambor, la tambora y el guache. Y así se baila la danza de las Caracolas. Caracolas, vamos a bailar. Y así se va a recuperar la riqueza de la cultura de la comunidad rosaneña que notora fue floreciente en la región y ahora se encuentra en el olvido. Para el futuro, tenemos la esperanza de que este proyecto sea incluido como práctica curricular de nuestra sede para que las futuras generaciones coloquen sus raíces culturales y todo lo que convergen en torno a ellas. Gracias. Gracias.